Porque no es del que quiere Ni del que corre Sino de Dios Que ha tenido de ti misericordia Porque así te dice Dios No te olvides De donde yo te saqué Viene una visitación sobre ti Y crecerás Y crecerás Porque así como un campo Es trabajado Es labrado Surcos Son hechos Así ha sido tu vida Así ha sido tu vida Y vengo en esta noche A profetizar que darás fruto Y darás fruto Y darás fruto Para Dios Y darás fruto en esta casa Y tus raíces Y tus raíces serán profundas Y como un árbol frondoso Darás sombra a muchos Darás sombra a muchos Tus palabras Serán palabras de paz Las palabras Las palabras que saldrán A través de tu boca Traerán equilibrio Y darás fruto